Alex y Sandra en español Hoy día es el día de trabajo y ayuda a mi papá Aquí es un nivel de mano Vamos a chequear el nivel de paredes Todo bien ¿Lo ves? Aquí también Este es un ladrillo Muy pesado Lo he destruido Aquí tenemos una sierra Aprobámosla en materiales diferentes Si les gusta el vídeo sobre coches Pulsa el timbre rojo Este es el hormigón alveolar A ver, aprobamos la sierra en este hormigón alveolar Este es el mayo Muy pesado Aquí tenemos un martillo Y es para clavos Ups Lo hice incorrecto Aquí es una cinta métrica Vamos a medir los blandrillos Todo bien Este es una sierra eléctrica Y aquí tenemos una taladradora Una cosa muy útil Mira cómo funciona Podemos trabajar también con los clavos Si te cayó bien el vídeo Suscríbete y pon me gusta Y esta es una pala Para materiales como arena y otros Y esta es una escoba Para limpiar la zona de construcción Y otras zonas también Muchas gracias a todos Alexandra en español ¡Gracias! 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 Gracias.